En Tailandia una fuerte explosión ha derivado en la muerte de al menos 27 personas y por supuesto también heridas en 25 más. El estallido se registró en una intersección en el centro de Bangkok que fue escenario de muchas manifestaciones políticas en los últimos años y que bueno de momento las autoridades indicaron que este percance se originó luego de que una bomba en una motocicleta fuera accionada. Todavía no se sabe de los autores de este ataque, sin embargo hasta ahora también hay que recalcarlo, nunca ha habido un atentado islamista en esta capital tailandesa, es decir en Bangkok, aunque sí en todo el sur del país. Todo el contexto de esto viene de aquellos separatistas del sur que han estado reclamando la declaración del sultanato de Patani, anexionado por cierto por el reino budista de Siam hace más de un siglo, pero los atentados normalmente son muy limitados y no se expanden más allá, como le digo, del sur del país. Este tema de que ahora sea en la capital y además atinándole a uno de los lugares turísticos más importantes de Tailandia y de Bangkok ya es algo de pensarse, por ello hoy lo vamos a platicar en el segundo bloque de este programa, por supuesto con un especialista. Y así yo le doy la bienvenida a este espacio internacional, mi nombre es Paola Barquet y esto es Global, la vida del mundo cerca de usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!